El gato está literalmente... ¿Por qué ver que hay tanta agua aquí? Gato, ¿qué haces gato? Gato panzón, ¿qué haces aquí? Gato panzón. Gato panzón porque está gordo. Por eso gato panzón. Vamos a sacar unas moscavitas gato. Hay cientos y cientos, pero no puedo sacar ninguna. Son demasiado pequeñas. ¡Aso! Bueno, literalmente mi dedo es más grande que la moscavitita, pero... Algo es algo, ¿verdad gato panzón? Gato, mira gato. Después te voy a invitar a vos gato. Ahora tiene el anzuelo.